Yo estuve en los debates de eutanasia y me tocó enfrentar esta pregunta sobre quién es la vida. Y creo en el suicidio, por lo menos bajo ciertas condiciones, por ejemplo la del sufrimiento y el dolor, como un ejercicio de la libertad. Y creo que morir dignamente hace parte de vivir dignamente. Y defiendo, y defiendo de manera vehemente, digamos, esa libertad. Y me parece que, por ejemplo, parte de la educación pública en los temas de salud y educación, un tema donde sí se puede meter la educación es aprender a morir. Y por eso las voluntades anticipadas con respecto al sobretratamiento médico y con respecto a la eutanasia me parecen muy importantes. Dejarlo por ahí, en una conversación familiar, con el médico tratante, en un video en YouTube, esa voluntad me parece muy importante. La respeto. Me parece inquietante, tampoco voy a soslayar completamente que este es un tema complejo. Yo alguna vez vi comparaciones, Carolina, de países que tienen tasas de suicidio alto, que la gente asocia con cierta infelicidad, pero yo nunca lo he asociado así. Yo lo he asociado con lo contrario, con cierto ejercicio de la libertad. Con sociedades que de alguna manera permiten eso, como opciones de sus personas. Conozco bien los casos de Holanda y Bélgica en su legislación sobre morir dignamente. Los respeto, los aprecio, me parecen interesantes. Conozco también todas las dificultades, porque se nos vuelve debate de nuevo. Cuando la eutanasia se lleva a casos complejos, que incluyen la salud mental, alguien podría levantar la mano y lo han hecho, por ejemplo, los religiosos sin decir cuidado. Usted ya está tratando a las personas de una manera utilitaria. Pero, entendiendo las complejidades, estoy de acuerdo con esa dimensión del suicidio, sobre todo la asociada a morir dignamente. Sí, pero también hay un suicidio no asociado con eso, sino el quererse morir de un joven sano, por ejemplo. Sí, cuando se pierde el sentido, sobre todo cuando se pierde el sentido, porque no hay una comunidad que es sentido y la vida individual tampoco lo ofrece. Ahora, el suicidio de jóvenes también está asociado, lo tenemos que decir, y los psiquiatras las hemos estado una y otra vez a temas de salud mental. O sea, de allí la importancia también acceso a la salud mental, entendida de manera integral. Sí, y la salud mental... Porque resignarse al suicidio de los jóvenes no me parece un tema... No, claro, y la salud mental también es educación, también es esa otra educación de la que hablábamos, ¿no? El segundo capítulo de este libro, en el fondo, Carolina, es una defensa de la salud y educación como la misma cosa, que fue una pregunta que tú planteaste al comienzo, ¿no? Esa integralidad en la salud, no entender la salud como la estamos entendiendo hoy en día. Tenemos una visión completamente equivocada de la salud. Hoy en día la salud para los colombianos es esperar pasivamente una vacuna. Esa no es la salud. La salud es, en el fondo, un proceso colectivo de adaptación a circunstancias cambiantes. La salud tiene que ver con capacidades sociales, sobre todo con algo que ocurre en la comunidad. El Estado, por supuesto, puede hacer parte de ese proceso, pero no es todo. Hace un momento cuando te pregunté del suicidio y hablaste de ciertos países en los que las tasas del suicidio son altas y que coincide con un ejercicio y un conocimiento de las libertades individuales, pensé en qué significa ser adulto y cómo los ciudadanos de ciertas sociedades tal vez tienen más presente su adultez. Y recordé el comienzo de uno de tus libros en el que recuerdas un pasaje de Truman Capote en el que él dice, él dice que le dijo a la escritora Colette que esperaba con su vida llegar a ser un adulto, ¿no? Y me gusta mucho esa frase y es algo en lo que yo he insistido también en la no infantilización de la sociedad y de las mujeres, especialmente dentro de la sociedad. Y quería preguntarte, ¿qué es ese llegar a ser un adulto? ¿Cuándo llega a ser uno un adulto? Porque se me acaba de ocurrir que al decidir morir bien y que también al suicidarse, de pronto el que se suicida está diciendo que es un adulto de una manera muy retorcida, pero no iba ya a la pregunta, iba en general a qué significa ser un adulto. Muy difícil la pregunta y la respuesta estaba en el mismo texto de Truman Capote que decía, quizás nunca lo somos, ¿no? Y pasan los años y uno va esperando siempre ser adulto, o sea, juzgar la vida desde cierta sabiduría, ser una especie de Montaigne que es capaz de entenderlo todo, con una especie de desapego o Rousseau al final de su vida, ¿no? cuando se dedica a su jardín. La muerte es ese momento adulto, los últimos años. Yo lo miro de esta manera, Carolina, tal vez una de las cosas escasas en este momento en la vida son los adultos razonables, ¿no? Es difícil ser adulto. Sí. Y tiene que ver con ese... Yo creo que tenemos momentos adultos, ¿no? Y un poco la conversación que tú estabas planteando ahora sobre esa coherencia, tal vez soy yo tratando de tener ese momento adulto, pero exagerando. Tal vez te has imaginado que ser adulto es ser coherente. Exacto. Y ser adulto es ser libre, en realidad. Sí, tal vez me imagino. Y estoy presa de eso, ¿no? Como todos. Como todos. Mi biografía.